Hola, soy Pablo Roselot, Director Ejecutivo de Lingus, empresa de servicios de consultoría basada en Chile. En los últimos 25 años hemos asesorado y ayudado a más de 200 empresas de todos los tamaños y más variadas industrias a incorporar mejores prácticas en gestión estratégica, tecnologías de información y en procesos de comercialización y marketing. Siempre hemos promovido a nuestros clientes y prospectos el uso extensivo de herramientas tecnológicas, dado el enorme potencial habilitador que tiene. Durante varios años hemos evaluado y probado diferentes plataformas que facilitan el diseño y monitoreo de la estrategia, en reemplazo de planillas y presentaciones. Después de haber conocido y evaluado a Scopi, optamos por ella y establecimos una alianza estratégica con sus creadores para promover el uso de Scopi más allá de las fronteras de Brasil. Elegimos a Scopi como nuestro partner por cuatro razones. Primero, por la amplitud y profundidad de las funcionalidades que ofrece, la gestión de objetivos estratégicos, de sus respectivos indicadores, sus metas o KRs y la gestión de iniciativas para alcanzarlos. A esto se suman las herramientas de diagnóstico estratégico muy fáciles de usar y que son un aporte importante para la calidad de la gestión estratégica de una empresa. Segundo, Scopi es un sistema apropiado para empresas de cualquier tamaño, desde una pyme de pocas personas hasta una corporación con muchas divisiones y miles de colaboradores. Tercero, Scopi tiene una excelente relación precio-valor, siendo totalmente accesible a toda empresa, independientemente de su tamaño rubro. Y cuarto, la actitud de servicio y orientación al cliente del equipo que hay detrás de Scopi, lo que está en total sintonía con nuestra propia filosofía de empresa. Hemos asumido con confianza, energía y entusiasmo el desafío de llevar a Scopi a todos los países donde haya empresas que quieran mejorar sustantivamente la calidad de su gestión estratégica.